Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Muy buenos días, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en AgroRadio, la 103.0 de tu dial. Hoy en Agroinformación hablamos de la historia de la agricultura. Científicos del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, explican cómo y por qué hace 12.000 años el hombre se hizo agricultor. José Antonio Escobosa. Hace unos 12.000 años las tierras del Próximo Oriente fueron testigos de uno de los cambios más revolucionarios de la humanidad. El paso de una sociedad cazadora y recolectora, que había vivido así durante cientos de miles de años, a otra basada en la domesticación animal y vegetal. Con el surgimiento de la agricultura y la ganadería se desencadenaron modificaciones de las que somos herederos directos y que nos permiten entender cómo nos alimentamos y nos organizamos hoy día. Los investigadores explican los cambios genéticos de plantas, animales, incluso de los seres humanos, derivados de la agricultura y ganadería, y se describen los desarrollos tecnológicos de todo tipo que se realizaron estas comunidades, así como sus nuevas formas de organización social, económica y política. También dan cuenta de la configuración del medio natural y del ecosistema que propiciaron, debido a una progresiva sendetarización. Estos cambios tan extraordinarios como irreversibles se fueron extendiendo por todo el planeta en momentos distintos. Entonces, ¿por qué sucedieron? Si se considera la población rural actual unos 3.400 millones de personas, podemos decir que vienen en un entorno que viven en un entorno muy similar, en lo esencial y dejando aparte la tecnología al de aquellas primeras sociedades neolíticas. Los autores cuentan este periodo histórico desde su origen en la región denominada el creciente fértil hasta su expansión en Europa, especialmente en el área mediterránea. Un equipo del CSIC ha publicado un informe en un último título de la colección ¿Qué sabemos de? En el que explica cómo y por qué surgió la agricultura en el planeta. Juan Jibaja, Juan José Ibáñez y Millán Mozota, investigadores del CSIC, han sido los autores de esta investigación. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los autores de esta investigación. Juan José Ibáñez, investigador científico en el Grupo de Investigación Arqueología de las Dinámicas Sociales de la institución Milay Fontanals del CSIC. Trabaja en el estudio del origen del Neolítico del Próximo Oriente desde hace más de 25 años y tenemos a Juan José con nosotros. Buenos días, Juan José. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? La ciencia sabemos que es un plato que se cocina a fuego muy lento. ¿Cuánto tiempo se ha llevado este trabajo? Bueno, pues el trabajo en Próximo Oriente llevamos unos 20 años trabajando en la zona, primero en Siria, después en Líbano y ahora en Jordania. Y después los compañeros llevan también perigos similares trabajando en el Neolítico en Europa. Bueno, aparte de la tecnología, ¿somos muy distintos hoy de los agricultores del Neolítico? Bueno, los comportamientos básicos se establecen entonces, ¿no? El periodo de siembra, de recogida, las técnicas de almacenamiento, el procesado de los alimentos, todo ello establece en el Neolítico. Después lo que ha habido, por supuesto, es una mejora de las técnicas y la aplicación de técnicas que se inventan en otros ámbitos al tema agrícola. Por ejemplo, los tractores, que en el fondo es la aplicación de las máquinas que se emplean en el transporte después al trabajo de la tierra. Pero prácticamente todo lo que son los ritmos agrícolas, los tipos de plantas y las técnicas empleadas de recogida, etcétera, pues se establecen hace más de 10.000 años. Los cambios en la alimentación y en la forma de vida, ¿qué consecuencias tuvieron para la salud de aquellas personas? Mira, pues una repercusión importante fue el aumento de la población, el aumento de la fertilidad y a través de la sedentarización y de los nuevos alimentos. Entonces, pues un boom poblacional que permitió un crecimiento que hizo posible que el Neolítico se expandiera fuera de la zona aquella del Próximo Oriente, que los grupos pasaran de vivir en poblados, pues los que pudieran habitar conjuntamente varias decenas de personas, 30, 40 personas, a ser poblados con hasta 1.000 personas. Todo esto supone unos cambios importantes en cuanto a la toma de decisiones, organización política, estructuración social, vinculación entre diferentes poblados. Digamos que el Neolítico lo que permitió es crear las bases de lo que sería ahora la civilización actual. Porque el hecho de que la gente viva en el mismo sitio hace que pueda invertir en los campos de labor, en la construcción de casas, incluso en la construcción de edificios que son de orden colectivo. Juan José, yo tengo una duda y, bueno, ¿qué nos queda hoy de aquel agricultor del Neolítico? Claro, hoy el mundo de la agricultura es muy variado, ¿no? No es lo mismo la agricultura bajo plástico que las agriculturas tradicionales que se emplean, que todavía se practican en zonas de África o en Nueva Guinea. Y, por supuesto, estas prácticas agrícolas más arcaicas están mucho más cercanas de lo que es la práctica del Neolítico. Pero yo diría que nos queda mucho, ¿no? Nos queda mucho que es el calendario agrícola y sobre todo las especies. O sea, los trigos que ahora estamos cultivando básicamente proceden del Neolítico. Son cereales que se domesticaron entonces, el trigo, la cebada y también las leguminosas, ¿no? Los guisantes, las habas, las lentejas, todos estos alimentos que ahora son corrientes, pues proceden de entonces, ¿no?, a través de una manipulación en la que el cambio genético fundamental se produjo en el Neolítico. Les debemos más de lo que imagináramos entonces, Juan José. Sí, sí, sí. Nuestra herencia, en el fondo, pues es en buena parte del Neolítico, en cuanto a nuestras formas de vida. Después las civilizaciones y las ciudades surgen posteriormente, hace 3.000 años antes de Cristo, surgen las grandes ciudades, pero los poblados y la vida sedentaria y la agricultura, pues nació hace más tiempo. Y esto, por primera vez, se desarrolló en Próximo Oriente, aunque después hubo otros focos donde también se produjo, ¿no?, como en China o en Mesoamérica o en la zona de Perú. Juan José Ibáñez, investigador de CSIC, muchísimas gracias por estar con nosotros en las ondas de AgroRadio. Muy bien, gracias a vosotros por invitarme. Pues muy bien, ha sido todo un placer hablar con una persona que nos ha dado tanta información sobre los agricultores que éramos. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido y micrófonos, Miguel Ángel Santiago y este que te habla, José Antonio Escobosa. Volvemos en una hora para seguir informando. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!